Estudiantes de preescolar y primaria de San Andrés Cholula serán beneficiados con la entrega de kits de útiles escolares, una iniciativa del gobierno municipal encabezado por el presidente Edmundo Tlategui. Me va a ayudar para libretas, una botella de agua que faltaba, cubrebocas, rollo, lo que necesitaba para completar este ciclo. Muchas gracias al presidente de San Andrés Cholula. Me entregaron un kit que me beneficia mucho ya que me ayudaría a terminar mi ciclo escolar y me gustaría agradecer en especial a las autoridades porque nos han dado esta oportunidad para terminar. En el centro escolar Dr. Alfredo Tokski Fernández de Lara, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula comenzó con la entrega de kits que cuentan con libretas, bolígrafos, lápices, colores, cubrebocas, entre otros artículos de necesidad. En total otorgarán 13 mil paquetes de útiles escolares a estudiantes sanandreseños. Y sabemos que ahorita cuando ingresan nuevamente a la escuela la verdad es que son muchos los gastos. Desde uniformes, zapatos, colegiatura, útiles escolares. Y algo que es muy importante para nosotros es cuidar que no haya una niña o un niño que deje de estudiar. Ante el inicio del ciclo escolar 2022-2023 y el regreso a las aulas, las autoridades municipales hicieron el llamado a los menores a esforzarse. Desde el gobierno municipal compartimos el mismo anhelo y trabajamos para el futuro de sus hijas e hijos. Es por ello que en este evento nuestro objetivo es celebrarles por medio de esta entrega. Estimados estudiantes, los invito a esforzarse, a sacar buenas calificaciones. A cada día tengan el reto de superarse ustedes mismos. Autoridades de San Andrés Cholula puntualizaron que la educación es la mejor inversión. Por ello, la puesta en marcha de estos apoyos a los estudiantes y padres de familia. Con imágenes de Roberto Reyes, informó para Noti13, Montserrat Navedo.